Vamos a conversar de inmediato con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano y referente fundamental de la opinión pública venezolana sobre el tema del COVID-19 y particularmente en estos momentos sobre el tema del Plan Nacional de Vacunación. Se han producido cambios en las últimas 72 horas sobre este tema. El gobierno del señor Maduro Moros ha hecho anuncios sobre la cancelación de una cantidad por precisar para tener acceso a las vacunas del mecanismo COVAX. ¿Cuál es la situación en la actualidad? ¿Cuáles son las nuevas tareas que tiene por delante la sociedad civil a este respecto? ¿Qué desierto hay sobre la vacunación a través del sistema patria? ¿Cómo sin sistema patria? ¿Cuáles deben ser los términos de un plan nacional de vacunación? Todo eso y mucho más. Queremos preguntárselo precisamente al doctor Julio Castro. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugada. Hola, muy buenos días. Te escuchamos. Buenos días, Chubo. Saludos a tu gente que te oye, a tu equipo de producción. Fíjate, el equipo técnico de la Mesa de la Unidad, que es a lo que yo represento y la cual es mi función dentro de la Mesa Técnica Nacional, de alguna manera encabezando o acompañando el resto del grupo donde está la Academia Nacional de la Medicina, la Sociedad Venezolana de Purocultura y Pediatría, la Sociedad Venezolana de Infectología. Nuestro quehacer en esa Mesa tiene una sola función, que es tratar de tener un plan nacional de vacunación único en el país y que en ese plan de vacunación se oiga aspectos técnicos y aspectos éticos relacionados con la vacunación en el país, independientemente de dónde vengan los fondos para pagar la vacuna. Y hemos dicho varias veces que nosotros pensamos que mientras más vacunas haya es mejor, siempre que sean vacunas certificadas y vacunas probadas en su eficacia y en su seguridad. Y eso no cambia para nada la situación de la óptica del Plan Nacional de Vacunación, que como dije, tiene que tener dos componentes. El primero de ellos, argumentos logísticos y técnicos muy importantes. Y el segundo, argumentos éticos para evitar que la vacunación sea instrumentalizada por ninguna parcialidad política para bien o para mal. La vacunación es una estrategia de salud universal que no puede ser mediatizada por partido político, religión, tamaño, color de la piel, etcétera, etcétera. Y de alguna manera nuestra voluntad allí es hacer o tratar de hacer de que eso sea una realidad, independientemente de que las vacunas vengan por COVAX, vengan por el acuerdo con el gobierno ruso, vengan por donaciones chinas, etcétera, etcétera. Eso es el elemento. Por lo tanto, para nosotros el mundo técnico, la situación no cambia nada. Nosotros vamos a seguir estando en la mesa, esperamos que se convoque una reunión esta próxima semana y sigamos trabajando en una visión país completa del programa de vacunación porque es lo que nosotros queremos. Yo creo que es bueno traer como antecedente, por ejemplo, el hecho de que en Venezuela tuvimos epidemias de sarampión y histeria basado en que no se vacunaba bien. Eso es un hecho incontrovertible. Y basado en esas mismas premisas y en esa misma preocupación es que el equipo técnico quiere aportar para el implementador principal, que es el Ministerio de Salud, para que la vacunación en el país sea el mejor éxito posible. La vacunación, el éxito de la vacunación va a ser el éxito de todos los venezolanos. Y en la medida que esta vacunación se cumpla de forma adecuada, más rápido vamos a volver Venezuela a una vida normal, o al menos normal como la teníamos en el año 2019. Esos son como los elementos centrales de nuestra discusión. Nosotros, de alguna manera, nos parece que hayan aparecido los fondos, que ya había garantía de fondos. No es que no estaban, no es que los fondos estaban en veremos o en peligro. Los fondos ya habían sido garantizados por la vía de la donación internacional, pero estas noticias que tú comentas el fin de semana revelan la posibilidad de otros fondos, cosa que todavía no la tenemos completamente clara, pero en todo caso los fondos que ya estaban previstos para pagar la entrada venezuela a COVAX, la idea es que sean también volcados en algunos de los elementos de vacunación para fortalecer, bien sea la cadena de frío, bien sea el accionar de las agencias que van a ayudar en la implementación, bien sea para el monitoreo, bien sea para el registro, bien sea por alguna de las cosas que COVAX o el dinero de COVAX no toma en cuenta, porque el pago de la entrada de COVAX representa 20% de la vacunación del país, o sea, el equivalente a 11 millones de vacunas, o vacunar a 5 millones de personas, 5.5 millones de personas, que claramente no somos todos los venezolanos, pero además las campañas tienen otras cosas, toda la parte educativa, toda la parte de insumos, toda la parte logística, lo importante de un programa de vacunación o del éxito contra COVID no es tener la vacuna, es poner la vacuna, y poner la vacuna que es el gran programa, el gran programa de vacunación requiere, en nuestra opinión, la conjunción de todas las fuerzas vivas en la sociedad. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, estoy de acuerdo contigo Julio, creo que estos anuncios formulados por el gobierno de Maduro son en diversa manera, de varias formas, el resultado de la presión conjunta de la ciudadanía. Ahora, te pregunto lo siguiente, se han producido ya varias señales, una jornada pequeña de vacunación organizada por el Consejo Municipal de Baruta, controlado por el PSUV, anuncios similares desde el Estado de Mérida, hechos por el llamado protector de esa entidad, aludiendo al uso del sistema patria para priorizar el acceso a la vacuna. ¿Cuál es la situación de esta? Según la firma amor consulting, un 73% de los venezolanos está en la plataforma patria, pero eso significa, siendo importante ese dato, eso significa que casi un tercio de la población está aún fuera de ella. Una cosa, entiendo, es el sistema patria como auxiliar, mecanismo, instrumento, pero una cosa muy distinta es el Plan Nacional de Vacunación. Ilústranos, por favor, sobre eso. Sí, Chubo, de acuerdo contigo, fíjate, la norma básica de vacunación en cualquier parte del mundo es que no puede estar instrumentalizada o mediatizada por ningún tipo de herramienta. El sistema patria, lamentablemente, no cumple esa función y más bien tiene un sentido discriminatorio. Si en Venezuela nosotros tenemos una cédula de identidad y tenemos un registro nacional de identidad, que es el SAIME, ahí están registrados el 100% de los venezolanos. Entonces, tú tienes que partir para la estrategia de vacunación de una estrategia en la cual estén incorporados el 100% de las personas que viven en Venezuela. Y eso no es el sistema patria. Por lo tanto, buscar utilizar el sistema patria como un mecanismo para decidir a quién vacunas sí y a quién vacunas no, en nuestra opinión, es discriminativo y es algo que vamos a discutir en la mesa técnica nacional. Por otra parte, el hecho de que estén llamando organismos subnacionales como un concejal o un protector o un gremio específico a vacunar es un poco irregular también. Buena parte en la discusión dentro de la mesa técnica es que tiene que haber una coordinación nacional y una guía nacional de quién se vacuna primero y quién se vacuna después. Entonces, el sector sanitario no está vacunado en Venezuela en este momento. Y si la prioridad 1 es vacunar al sector sanitario porque son los que tienen mayor riesgo, debe cumplirse el 100% de ese sector para seguir a la segunda fase de vacunación. Entonces, no tiene sentido empezar a vacunar por aquí y por allá sin un concierto lógico de toda la situación porque da una discrecionalidad a los que están convocando la vacuna, más allá de que vacunarse sea un evento loable, pero esto tiene que tener, por eso que hablamos, el plan único. Y el plan único deberíamos respetarlo todo. Eso es fundamental. Otra de las cosas que nos preocupó mucho y que hemos visto con reiteradas notificaciones en las últimas dos semanas es el hecho de cobro por vacuna en algunos sitios del país. Ya inclusive alguien de la iglesia hizo la denuncia formal o la denuncia a través de las redes sociales de que eso está pasando y nos hacen consultas sobre eso. Eso supone que hay un manejo no regular de la vacunación y más allá del tema del pago, que ciertamente mete un tema moral y ético ahí porque la persona que está pagando es porque no tiene indicación de vacunación en este momento o no pertenece a los grupos de riesgo. Pero además de eso, hay un tema de seguridad con la vacuna que no podemos perder de vista. La vacuna que se venden no está seguro cuál fue su historial de seguridad de la cadena de frío. Entonces, corres el riesgo de que además estés pagando, que en mi opinión tiene un juicio moral importante, que puede estar vacunando o con una vacuna falsificada o con una vacuna que no cumplió las necesidades mínimas de traslado, almacenamiento y disposición que deben tener y son normas universales. Entonces, todo este tipo de cosas, el tipo de cosas que debemos tener. Yo, nosotros, esto es como un poco un adelanto, uno de los puntos importantes para nosotros en la inclusión de la mesa técnica es un registro nacional de vacunas. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona en Venezuela, que vive en Venezuela, sea venezolano o no, independientemente de cuál sea su filación política, si inscrito en el carnet de la patria o en las misiones o en las no misiones o en los partidos políticos, tenga derecho a un acceso libre y transparente de su estatus de vacunación. Eso acabaría con muchos problemas porque si tú tienes un registro único de vacunación que tenga acceso cualquier persona, tú vas a saber quién se vacunó y por qué se vacunó, porque tiene una condición determinada que lo haga que se vacune en determinado momento y además de eso, permite que las cifras de vacunación sean transparentes todo el tiempo. No lo vemos con buenos ojos que hasta el día de hoy no ha habido ninguna información oficial técnica con datos ciertos de cuánta gente se ha vacunado, cuántas personas el celular se le tuvo, cuántas personas vacunadas por cada estado, cuántos vacunados por hospital, cuántos de primera línea, cuántos de segunda línea. Esos son información que debería ser de acceso público y en este momento realmente no la tenemos. Eso es parte de las cosas que vamos a discutir como los puntos claves del plan único de vacunación para que tengamos un plan único de vacunación igual que tiene el resto de los países en América Latina. Sí, un poco para ilustrar a nuestra audiencia sobre lo dramático de este asunto, todo el mundo ha escuchado hablar de los supuestos logros gigantescos de la gran misión vivienda Venezuela y el gobierno dice que ha construido tres millones y medio, cuatro millones, cinco millones de viviendas, cifra que es absolutamente opaca porque no hay nadie que la haya contrastado con ningún registro más o menos certero o verídico. Entonces, sobre un tema tan delicado como es el tema de la vacunación, no puede haber una opacidad similar. Hablamos de los tiempos, Julio. A estas alturas, el Estado de Israel prácticamente terminó de vacunar a casi toda su población y están desmantelando las unidades de cuidado intensivo de cada COVID-19. Países más cercanos como Chile han hecho progresos muy importantes. México, Argentina, Costa Rica, Colombia han vacunado parte importante de su población. ¿Cuál es la estimación de tiempo? Si todo lo que se está, si todo lo que está ocurriendo llegara a buen término, ¿cuál sería la estimación de tiempo, por ejemplo, para el año 2021? ¿Existe eso? ¿Existe algún tipo de aproximación en la mesa técnica a propósito de este elemento crucial que es el vector tiempo? Sí, Chubo. Hay unos datos básicos que un poco no lo hemos tenido en la mesa técnica, sino lo hemos tenido por información, digamos, de redes sociales o de noticias o información noticias. El primero de ellos es que la estrategia de COVA garantiza, como te dije, 5 millones de personas vacunadas durante el año 2021. La secuencia de esa vacunación es la que no está clara, que es lo que nosotros llamamos el calendario. Entendemos que se ha pedido formalmente que Venezuela ingrese a COVA en una condición que le permitiría, en teoría, escoger qué vacunas sí y qué vacunas no. Cosa que la mayoría de la gente no hace, por cierto. Y eso, entendiendo la información oficial, que es el bloqueo de la vacuna AstraZeneca, de algunas te limitaría el acceso casi a un 60 o 70% de los primeros envíos que son los que están en este momento garantizados por COVA para Venezuela en base a la vacuna AstraZeneca. O sea, es decir, si no se permite que entres AstraZeneca a Venezuela, en vez de dos millones y medio de vacunas, probablemente tenías 300 mil en el primer envío. Entonces, en teoría, al final del año deberías tener igual esas 5 millones de personas vacunadas, es decir, 11 punto tanto millones de vacunas, pero que la disponibilidad, y eso está muy claro en el acuerdo con COVA, va a depender de la disponibilidad que tenga COVA de los proveedores alternos de vacunas que no sea AstraZeneca. Entonces, ese calendario no lo conoce nadie, no lo conocemos nosotros, creo que no lo conoce nadie, verdad, verdad. Porque tenemos que entender que hay una dificultad para el acceso de suplidores vacunas en el mundo entero, no solamente para Venezuela, para COVA, para los países, etcétera, etcétera. Esto es una pugna por el acceso a las vacunas, muy importante porque hay menos vacunas que personas. Y lo segundo tiene que ver con que el calendario del supuesto acuerdo entre Venezuela y Rusia no se ha visto garantizado de ninguna manera y tampoco se tiene un calendario claro de la entrada de las vacunas rusas, que serían unos 10 millones de vacunas más también para el año 2021, pero ya han pasado tres meses completos y solamente han llegado menos del 10% de las 10 millones de vacunas o menos del 1.5% que son 150 mil vacunas de la Sputnik V. Entonces, eso es lo que tenemos. Yo creo que Venezuela, si todo va bien, deberíamos tener 10 millones de vacunas rusas más 11 millones de vacunas de COVID serían 21, 22 millones de vacunas que representaría en promedio vacunar a unas 10 millones de personas en Venezuela. Obviamente no somos todos, ¿ok? Somos en Venezuela 30 millones de ciudadanos. Hay que por lo menos durante este semestre descontar a los niños porque los niños no se están vacunando en ninguna parte del mundo y ya eso te baja lo que nosotros llamamos el denominador, pero yo creería que por lo que estamos viendo en el mundo de la investigación, muy probablemente lo que tengamos información de que las vacunas son seguras en los niños, probablemente los niños van a ser objeto de vacunación en el segundo semestre. Entonces, al final, yo creo que vamos a terminar, tu meta es vacunar a 30 millones de venezolanos independientemente de la edad que tengan. Entonces, eso probablemente tendrá que se ha copiado una parte del 2021 y otra parte del 2022. ¿Qué significa eso en términos inmunológicos? Y es que para tú tratar de llegar a la inmunidad de rebaño deberías vacunar por lo menos a un 70% de la población. Entonces, hasta que tú no llegues a ese nivel de población vacunada, tienes la posibilidad de que se produzcan epidemias en el país. Entonces, si las vacunas, suponte que llegan 500 mil vacunas de COVAX ahora en un mes, o sea, estamos hablando en mayo, empiezan a ponerla. Hay que tener la gente la idea clara de que no, en junio, no es que va el país a la vía normal. Fíjate el ejemplo de Chile ahorita. Chile es el país más avanzado en vacunación en todo el continente, inclusive por encima de Norteamérica y Canadá, y tiene la tercera ola epidémica en una fuerza mayor que la segunda onda epidémica todavía, a pesar de que son los que han vacunado más. Eso significa que la protección de la vacuna va a tardar meses para producir esa protección comunitaria. Protege a la persona que se vacuna, pero la protección comunitaria, para que baje el número de casos, va a tardar meses, y en el caso de Venezuela probablemente lo vamos a ver solo hasta el final del año 2021. Conversamos con el doctor Julio Castro. Julio, finalmente quisiera preguntarte lo siguiente, y tu opinión es muy importante para nosotros, porque tú jamás emitiste opinión sobre vacuna alguna a partir de criterios políticos, es decir, tú jamás tuviste expresiones desdeñosas para con la vacuna china o para con la vacuna rusa, por el solo hecho de que fueran rusa o china. Ayer, domingo, nuevamente, el señor Mauro Moroso anuncia o amenaza que vamos a no solamente a recibir la vacuna Abdalá, que entiendo es un candidato vacunal, no es una vacuna todavía, y anuncia además que la vamos a producir acá, lo cual me recordó la fábrica de fusiles rusos Kalashnikov, anunciada y nunca instalada, o aquel cuento de las bicicletas iraníes, que también las íbamos a fabricar y nadie las ha visto nunca. ¿Qué nos puede decir a propósito de ese tema? Digo porque también incide en el factor tiempo nos han puesto a hablar o nos han puesto a pensar que esa vacuna va a ser importante en el proceso de vacunación venezolano y resulta que no estaría lista la tercera fase sino hasta agosto después. ¿Qué nos puede informar sobre eso? Fíjate, como tú bien dijiste, Chubo, nosotros no podemos emitir una opinión en base a política. Yo no puedo tener una opinión negativa a priori contra la vacuna cubana porque sea cubana. Eso sería algo que fuera contra mi precepto científico. Pero, así como lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, tienen que publicar los estudios y los estudios tienen que llegar a la fase de publicación, estudio de fase 3 y publicarlo y discutirlo y estar contenta la sociedad científica mundial con esos resultados. ¿Cómo pasó con la rusa? Lo dijimos igualito con la rusa. La rusa dijimos, mira, no tengo nada contra los rusos, vamos a ver cómo es el estudio, etcétera, etcétera. Para tu idea, las personas de la fase 3, el estudio Sputnik en Venezuela, todavía están dando. Esos resultados no están reflejados en la publicación que hizo Rusia hace un mes o mes y medio de los resultados. Eso quiere decir que hay estudios que todavía están andando. Yo vería difícil que tuviéramos estudios de fase 3 que ni siquiera han empezado en Venezuela con la vacuna cubana antes de finales del 2021, por lo que eso representa en términos reales. Entonces, si funciona, bien, bienvenida, no va a tener problemas en el momento, pero tenemos que esperar el momento que eso llegue. No podemos adelantar un juicio con anterioridad a eso. Lo que sí no es bueno es vender un estudio de fase 3 como un programa de vacunación. Son dos cosas completamente diferentes, y tú lo dijiste. Las candidatos a vacunas cubanas son unos candidatos, no son vacunas todavía. Y tampoco la fase de investigación tiene unos números que van a solucionar los problemas de Venezuela. Probablemente van a meter, si acaso, unos 10.000 o 15.000 o 20.000 personas en el estudio que tienen que conseguir los voluntarios primero para que la fase de investigación se cumpla. Entonces, eso no es un programa de vacunación. Un programa de vacunación es un programa que tenga dos millones de vacunas, o tres, o cuatro, o cinco, o diez, que es lo que sí tiene COVID, o lo que sí puede tener el envío de vacunas por parte de Rusia. Entonces, bueno, eso es la situación actual. Yo creo que nosotros tenemos que caminar, transitar el proceso de vacunación, como te dije. Lo más importante no es tener la vacuna. Tener la vacuna congelada en un almacén no funciona para nada. Lo importante es colocarla. Y, no sé si lo dije en tu programa anterior, Venezuela, en Venezuela, el programa amplio de humanizaciones, o sea, el Ministerio de Salud pone más o menos tres millones y medio de vacunas al año. En puros niños, cuyos niños llevan a su mamá cargados al ambulatorio, no es que lo van a buscar, ¿ok? Y, además, es el mismo número de niños todos los días, durante todo el año. Ahora, vamos a tener que poner 20 millones de vacunas, no tres y medio, en seis meses, porque ya el primer semestre, probablemente, con este calendario, no va a ser posible vacunar 20 vacunas, 20 millones de vacunas en seis meses, lo cual requiere una empresa logística que tienen que sumarse todos los venezolanos. Y ese es el punto principal de la Mesa Técnica Nacional. La escala que necesita un programa de vacunación en Venezuela requiere el concurso de todos, el conocimiento de todos, entrenamiento, logística, transporte, distribución, almacenamiento, cadena de frío, conocimiento, plataforma educativa, una serie de cosas que no se resuelven solamente pagando el ingreso a COVID. Tienes que amalgamar a toda la sociedad y hacer el proceso de vacunación un programa transparente y, además de eso, confiable. Si la gente no confía en el sistema, la gente no se va a vacunar y vamos a estar en la misma situación que estamos ahorita. Esos son los elementos más importantes. Gracias. Gracias.